Y al de mí, Cristian, ¡Adiós! Existe una problemática que ajeja al organismo operador, como lo es el adeudo del servicio y la falta de pago de parte de los usuarios, siendo la falta de pago una parte fundamental en la corresponsabilidad social de los usuarios para con el organismo. El pago es una parte de la cultura del agua y desde ahí es de donde el organismo operador pretende mejorar esta situación. Por lo tanto, el director general de Agua Hermosillo, David Contreras Camú, nos ha pedido que busquemos e implementemos los programas que nos permitan atender de manera directa a la ciudadanía. Es por eso que estamos iniciando con este programa denominado Puerta por Puerta, donde funcionarios del organismo operador estaremos visitando casa por casa diferentes colonias de la ciudad de Hermosillo para atender de manera directa a los usuarios. Esto pues con el fin de detectar diferentes problemas, como lo comenta mi compañero, que se pudieran presentar en el servicio, ya sean fugas, problemas con los medidores, ya sea falta o que estén fallando, problemas en la facturación, en la medición del servicio, problemas con las multas, buscar que los usuarios morosos se acerquen al organismo para regularizarse.